¿Qué es el Consejo de Administración Dominicana de Electricidad? Ex-presidente de la CTU, ex-secretario de Asuntos Laborales del Partido de la Liberación Dominicana. A continuación, don Lenky Vargas, el maestro. Muchísimas gracias, Domingo, a este maravilloso equipo. El abrazo de siempre. Y a ti, dominicano, donde quiera que estés, nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Bueno, dos cosas quiero tratar. Una es una reiteración. Bueno, hoy estuve observando en los medios de comunicación que el ministro de Administración Pública admitió que los miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia de Electricidad violaron la ley. Dice el ministro de lo administrativo, que violaron la ley. Y alega una serie de cosas más que dan fuerza a esa argumentación. Entonces, quiero reiterar nuestro llamado. Ese tipo de acto que cometieron estos señores no puede pasar desapercibido. Tiene que ser condenado. Como fue condenado por la sociedad, tiene que ser condenado en el Estado. Y por esa razón, insto al Congreso, a los distintos representantes de las distintas localidades, de las provincias del país, que asuman un compromiso con esta decisión. Ese equipo dirigente de la Superintendencia de Electricidad tiene que ser llamado al Congreso. Y debe ser sancionado. Y creo que la mejor sanción es su destitución. Porque ellos jugaron con este pueblo, se burlaron de este pueblo, desarrollaron un acto calculado, conspirativo, porque al tiempo que autorizaban elevar la factura eléctrica para afectar los bolsillos de todo este país, especialmente de la clase media y de los más pobres, al mismo tiempo, ellos se bañaban de una jugosa ganancia con el aumento de sus propios salarios, violando la ley, como ya dijimos. Así es que esperamos una sanción ejemplar para ese equipo. La otra cosa es hablar de este día, que ya como nos dijera Lea, es un día desgarrante, es un día que nos provoca un serio lastre, un pesar en nuestro espíritu, por la muerte de Domingo Jiménez, una persona a quien apreciábamos mucho. Bueno, paz para él, paz para su familia. Pero en el día de hoy también murió Johnny Ventura. Hace un año que el merenguero hasta la tambora se nos fue. Hace un año que, como dijera Peña Gómez en un discurso, la alegría del país, es decir, Johnny nos dijo adiós. Y Johnny lo quiero destacar porque, a diferencia de muchos que lo tratan como un merenguero, el más famoso merenguero, yo lo resalto porque Johnny Ventura es identidad nacional, aunque me enfoque en términos individuales, aunque aterriza en él personalmente, pero él personalmente, él individualmente reivindica identidad nacional. Porque Johnny es identidad cultural. No es simplemente un merenguero. Tengo ese sentir desde antes de su desaparición, y eso lo reanimé al momento de su despedida. Si Johnny, la identidad nacional de República Dominicana fuera distinta, no fuera la que hoy tenemos, mejor o peor, no, eso no se discute, pero la identidad nacional dominicana fuera muy distinta. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un individuo que supo rescatar este gran valor artístico de República Dominicana y darle una raíz que asocia a cada uno de nosotros con nuestra identidad como nación. Hablar de nación es hablar también de Johnny Ventura. Porque nosotros a veces pensamos que el merengue, nuestra música, nuestra cultura artística, musical o bailable, tiene 500 años. A veces creemos eso. A veces pensamos que tenemos los mismos años de la cultura que tiene la danza, la polska o cualquier danza europea. No, no, no. Esta es una nación joven. Esta es una nación joven. Que no solo la construyeron los grandes luchadores armados de sus espadas, reivindicando la independencia o la restauración. También la han construido grandes próceres como Johnny Ventura. Para mí lo es. Si pensamos en la definición de lo que es un prócer, entonces Johnny Ventura lo es. Porque, queridos amigos y amigas, cuando Johnny nace, la República Dominicana, la segunda república, que es cuando realmente este país avanza con la dominicanidad fuerte, en la segunda república de la restauración a partir del año 1865, 75 años después nace Johnny Ventura. 75 años después. Pero el merengue no estaba establecido 75 años antes. No vayan ustedes a creer que el merengue era la bandera nacional. No, 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 no. Si incluso durante el periodo del presidente España ya se quiso hasta prohibir. Hasta se quiso prohibir. Y no era que realmente fuese una bandera. Eso tenía muy pocas manifestaciones en escasos lugares del país. Pero ya estaba en camino. Ya estaba creciendo. Y de hecho, la conspiración contra esta tendencia, esta fuerza nacional, prosperó porque el merengue casi desaparece. Es contra Ujillo que vuelve a rescatarse. Pero Johnny Ventura es el que termina realmente de colocar este género tan hermoso, tan alegre, tan bonito, tan dinámico, colocarlo en el corazón de todos. Porque supo interpretar la idiosincrasia nuestra en el canto y en los contenidos de ese canto. Pero además supo popularizar el merengue, popularizando las orquestas. Porque es de ahí donde nace la idea del combo. Es decir, el concepto de orquesta se reduce y comienza a popularizarse el concepto del combo con cinco o seis músicos para desarrollar esta nueva modalidad artística. Johnny es el gran recuperador. Johnny es el merengue en gran medida. Pero sin ese merengue, nosotros, o con el merengue más bien, nosotros recogemos tradición. El merengue es símbolo. El merengue fomenta la creencia. El merengue es sencillamente cuerpo nacional. Así es que en esta ocasión que le dedico estos minutos a Johnny Ventura, que lo entiendo como lo entiendo a un gran prócer, entiendo que no es el Johnny que muere. Porque un prócer, bueno, puede ser enterrado, pero jamás muere en el corazón de la gente. Y por esa razón culmino diciendo que Johnny merece. Johnny merece más de lo que nosotros hemos hecho en este año. Y Johnny merece ser eternizado. Y en esta ocasión entiendo que Johnny Ventura debe de estar en el Panteón Nacional. En el Panteón Nacional. Porque es un constructor de nacionalidad. Un gran constructor de nación y, por tanto, de patria. Y en ese sentido entiendo que tiene que estar acompañando a esos grandes próceres y héroes de República Dominicana en el Panteón Nacional. Y además, que el malecón sea payone. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RTC Miria. La Cámara de 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 la